Quiero, y aunque esto parezca el momento de la promoción navideña, no lo ves, pero es que, o sea, este libro está muy bien. Porque me gusta mucho la capacidad de síntesis que tiene, y los, ¿no? Como todos los puntitos que son 50. ¿Cuántos? 50 puntos, 50 algunos machistas, que te los desmontan. Entonces, ahora que viene la Navidad, las cenas de empresa, las cenas familiares, que además cuando la gente sabe que tú eres la feminista, es como, porque tú qué piensas de mi, 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 ¿no? ¿Has leído que...? Que es como, ¿dónde lo he leído? ¿Loco y diario? No, la pena es que ya no se leen ciertos titulares, solamente lo que hay diario, ¿no? Pero sí que es verdad que es un manual súper útil para todas estas cenas y encuentros y charlas, porque explica... Hoy hemos hablado, no sé, desde que hemos empezado, de la violencia sexual. Y es el tema, las violaciones, fue uno de los temas más importantes del feminismo radical en los años 70. Estamos en 2019 y estamos hablando de nuevo de la pornificación, por ejemplo, cómo está detrás de esas violaciones, y eso ya lo plantearon las feministas de los años 70. Lo que pasa es que ocurre, pues que a partir de los 80 viene una corriente postmodernista que al final termina quitándole valor a ese discurso, en el que incluso se vende la idea de que las mujeres soñamos que nos violen, y empieza un discurso postmodernista dentro del feminismo a calar, que al final termina por justificarlo todo, y como yo siempre digo, si al final feminismo es todo, feminismo es nada, ¿no? Y ese es mi gran riesgo. Lo que pasa es que sí me gustaría, cuando hemos mencionado el tema de la derecha y la ultraderecha, poner un poco de contexto del momento actual en el que estamos viviendo, porque el machismo nunca es muy original, siempre está repitiendo los mismos patrones, ¿no? Entonces cuando ganó Barack Obama las elecciones en Estados Unidos, allí empezó un movimiento también muy reaccionario en contra de los derechos de las mujeres, de nuevo el tema de los derechos del aborto, y la ultraderecha empezó con dos discursos centrales. Uno, bueno, la parte conservadora, uno fue el discurso contra la inmigración, y otro fue el tema de la natalidad. O sea, que hizo Casado, no es también el CIEM, la anterior, recoger el mismo testimonio, o sea, atacar por un lado el tema de la inmigración, volver a ponerle el plano de debate, y volver a recuperar el tema de la natalidad que otra vez ha vuelto a surgir en esta semana. Y al final todo esto se sostiene mucho más, porque quiero recordar que otro que fue el ministro nuestro, que fue mayor oreja, a día de hoy, que podemos pensar que está retirado, no, este señor está muy activo, este señor tiene una asociación que está dentro del propio Parlamento Europeo, intentando influir como lobby, que está en América Latina creando también círculos, círculos que se vinculan pues con movimientos como Acte Oír, que ya sabemos la vinculación también entre Acte Oír y Vox, y al final todos son una red que está muy bien financiada y que están articulando un discurso en contra de esa idea de la ideología de género que la implantó el Vaticano y que todos estos grupos de tendencia conservadora la acogieron muy bien y han estado desvirtuando el propio concepto del feminismo en base a esa idea, en Ronyas, ¿por qué? Porque para ellos también la gran amenaza, para ellos la gran amenaza del feminismo, es que derrumba el concepto tradicional de familia, que a la misma vez derrumba el propio sistema económico Leticia y yo comentamos muchas veces declaraciones de mujeres y entonces yo le digo, me pasa como Barbie Japuta, que dice que la sororidad se le hace bola y yo soy de la que la sororidad se le hace bola y entonces Leticia viene y me para a los pies y me dice pero piensa en esa mujer y en la situación en la que está viviendo, intenta comprenderla, ponte en su lugar y entonces ya me pincha el globo y ya me facilita mi argumentario. Bueno, junto con esa que tú has dicho, también está muy buena la de yo no quiero etiquetas, que bueno, lo elegía hasta una ministra que le teníamos en el gobierno y claro, te sorprende, ¿no? Cómo hay gente que a día de hoy todavía sigue rechazando el concepto feminista precisamente porque se ha estigmatizado durante siglos pero sin embargo, después cuando se tiene que etiquetar, yo qué sé, cuando hay un partido de fútbol, no tiene ningún complejo en decir si soy del Madrid o soy del Barça, ¿no? Ahí no, la etiqueta, la etiqueta no la. Pero cuando se trata de derechos humanos, que en este caso son los derechos humanos de la mujer, existe como ese posicionamiento de bueno, no puedo decir que soy feminista porque no soy madre, y ya empieza la duda y ya, claro, empieza ese posicionamiento precisamente pues por esa imagen que lamentablemente a día de hoy pues se está volviendo a surgir con bastante odio que aquí ella más que yo y fíjateamente más que yo que estamos en las redes sociales pues no sé, nos han dicho de todo igual que a las sufragistas le hacían caricaturas pues prácticamente igual. Hace un par de semanas yo ya recibí promocionando el libro o subí una entrevista que me hicieron en las dos noticias y comentario que me mandó un tipo ocho veces era felicidad buena felicidad muerta. Entonces, bueno, estamos en ese plan lamentablemente. Yo bloqueo. No, no. Yo no sé ya cuánto bloqueamos. Tú te estás más que yo pero... Pero que me refiero que ese es el juego, el lenguaje como yo decía en el libro es poder. El crear un mundo indeterminado en el que al final termine cabiendo todo en el que al final crea confusión, crea dudas y lo malo del bulo que me gusta insistir en esta idea no es tanto como ellos pretenden que es atacar a las feministas y al movimiento feminista como su gran obsesión. Al final digo las que somos feministas ya contábamos con ello. Tenemos espalda en este tema. El problema es que el bulo como recojo en el libro termina quitando apoyo social a la víctima porque si el bulo empieza a cagar es como una gota malaya que va convenciendo una cabecita si termina por calar termina por implantar la duda y termina por convencer cuando una mujer vaya a pedir ayuda se encontrará como una respuesta social en la que no le haga identificarse como víctima y por lo tanto no podrá ser salvada. Que es más o menos lo que está pasando con el caso de la gandina. Cuando esa sociedad que ya está convencida de que lo que ha ocurrido no es una violación y de que su hermano su primo y su vecino no es un violador está a la misma vez retirando ese apoyo social a la víctima y a las futuras víctimas que puedan ocurrir.